Y varios soldados que resultaron heridos en el atentado en el municipio de Tame narraron cómo sucedieron los hechos en la vía Tame-Puerto San Salvador. Iban a atender una emergencia en una manga de coleo cuando le activaron la carga explosiva. En un hospital de la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare, se encuentran cinco soldados que resultaron heridos en un atentado terrorista el fin de semana en el municipio de Tame. Íbamos para la vía del puente de Tame, más a 500 metros, la explosión. Íbamos 17 en la NPR, 17 y dos de ellos fallecieron, uno al lado mío, falleció, me cayó encima. ¿Y a usted qué le pasó? A mí tengo una esquina aquí en el cachete aquí. ¿De reshort? ¿De algo más? No, por acá tengo una... ¿Qué es que sintió usted en el momento? ¿Para dónde iban? ¿Qué iban a hacer ustedes? Nosotros íbamos a darle seguridad a un grupo este que habían dado información que han puesto una bomba en una pista de coleo, de coleo esa de... Nosotros íbamos para allá y cuando sentimos fue el... el trabajazo, el golpe, la explosión. ¿Eso era una... entonces usted que era una trampa, ¿era mentira de eso simplemente para obligarlos? Eso fue una trampa que ellos lo hicieron a nosotros para nosotros salir y colocar la bomba para nosotros. Para uno de los soldados heridos en la vía solo se miraban los vehículos que transitaban diariamente. Había los carros que pasan por la vía normal así. ¿Cuántos soldados salieron a atender la emergencia? ¿Cuántos militares? Íbamos 30, adelante iban... iban 15, adelante iban a NPR y nosotros íbamos más atrás. Nosotros los que caímos, los que íbamos atrás. ¿Qué ha sido precisamente usted alcanzó a ver a sus compañeros heridos y de pronto algunos muertos? Yo alcancé de ver a uno muerto que me cayó en las piernas del cuerpo. ¿Qué sintió usted? Pues se sabe que había un gran dolor. Dolor, pero normal, dolor, pero normal. ¿Siente usted rabia, siente impotencia presente por usted? Rabia, impotencia, sí. El soldado Davinson Baldominio dijo que cuando detonó el artefacto explosivo lo único que alcanzó fue agacharse. Yo iba hacia el lado así, cuando sentí fue una explosión de pronto así, yo me agaché, yo le dije al compañero mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, curso? Y ya, yo cuando me miro así tenía todo el chaleco lleno de sangre. Todo esto eran chorro de sangre que yo botaba así. Y me bajé y mareándome así, ya no puedo hacer más nada. Otro de los soldados heridos le envió un mensaje a toda su familia donde les dice que se encuentra bien. Un saludo primero que todo para mis padres que son todo para mí y ellos saben que si yo soy acá es por ellos y le doy gracias de todo primero a Dios que me dio la oportunidad de volver a vivir. Los uniformados se sienten impotentes debido a los ataques a traición que hacen los guerrilleros del ELN y de la FARC. Sinceramente hay una situación de esas, cada uno sin palabras, ¿sí me entiende? Entonces es una situación muy dura, pero el momento que uno vive ahí no tiene explicación porque cada uno aturdió, ¿sí me entiende? Y al ver a un compañero diciendo que no lo dejé morir y usted sin poder hacer nada porque usted está también herido, entonces es una situación complicada ahí. Los soldados heridos permanecen en un centro asistencial en el municipio de Yopal, departamento de Casanare, donde se recuperan satisfactoriamente.